Hoy es una fecha muy especial. Hoy celebramos el amor, la vida y la felicidad. Esta es la historia de Manuel y Luz María. Su amor empezó a la temprana edad. Sus corazones sabían que estaban hechos del uno para el otro desde los cuatro años de edad, donde llenos de amor, felicidad, jugaban, corrían y gozaban juntos de la vida como si Dios los hubiese hecho el uno para el otro. ¿Quién lo iba a decir? Que aquellos niños que imaginaban ser novios a sus cuatro años de edad, ahora están celebrando 50 años de vida juntos. El 10 de junio de 1967, Manuel y Luz María decidieron unir sus vidas por medio del matrimonio eclesiástico. Para la celebración de la boda, los novios tuvieron que alquilar los accesorios que luciría la novia, tales como el paño, la pollera y los anillos, demostrando así que para el verdadero amor no existe barreras ni límites. De este matrimonio nace la única hija de la pareja, ella es Delia. En el año de 1976 decidieron emigrar a los Estados Unidos. Aquí fue donde compartieron 40 años de su vida junto a su hija Delia, su esposo Manuel Arichabala y sus tres nietos, Ismael, Dina y Daisy Arichabala. ¡Felicidades por su 50 aniversario! Amada mía Después de tantos años, después de tantas noches compartidas, después de tantos sueños soñados cada día, Te sigo amando tanto, amada mía, tus ojos negros se clavan como siempre, Tu beso es una llama que aún me quema, yo sigo siendo el árbol, y tú la tierra mía, Te sigo amando tanto, amada mía, amada mía, después de tantas horas de camino, Tú sigues siendo playa, yo sigo siendo río, y como siempre, sigo aspirando el aire que respira, Me sigo enamorando, en cada amanecer, amada mía, de risas y de llanto, compañera de tardes amarillas, Con la paz de las montañas, te amaré, con locura y equilibrio, te amaré, Con la rabia de mis años, como me enseñarás de hacer, con un grito en carne viva, te amaré, En secreto y en silencio, te amaré, arriesgando en lo prohibido, te amaré, En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto, te amaré, Te amaré, te amaré, como no está permitido, te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido, Tararai, 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 porque así lo he decidido, te amaré, Por ponerte algún ejemplo, te diré, que aunque tengas manos frías, te amaré, Con tu mala ortografía, y tu no saber perder, con defectos y manías, te amaré, Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante, te amaré, te amaré, Cuando ya no estés presente, seguirás siendo costumbre, y te amaré, Al caer de cada noche esperaré, al caer de cada noche esperaré, a que seas luna llena, Y te amaré, y aunque queden pocos restos, en señal de lo que fue, seguirás cerca, En mi dentro, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, a golpe de recuerdo, Te amaré, te amaré, hasta el último momento, Tararai, 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 a pesar de todo, siempre te amaré, Tararai, 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 tar